para hacer una sesión más de comité de neurocirujano joven, que en la Sociedad Peruana de Neurocirugía, bueno, nos ha abierto las puertas a los residentes y a los neurocirujanos que recién salimos para tener la oportunidad también de desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Y voy a comentarles también que la Sociedad Peruana de Neurocirugía tiene una revista en la cual todos están invitados a publicar. Creo que es muy importante comenzar a reflejar todo lo que estamos haciendo en nuestros hospitales a través de, bueno, iniciar con los reportes de caso y posteriormente ya con otras publicaciones mayores. Pero, por favor, publiquen, la Sociedad los acoge, todos los reportes de caso, artículos o revisiones que tengan para poder ir incrementando nuestra tasa de investigación a nivel nacional. En esta oportunidad tenemos nosotros, el ponente, el doctor Arnau Bene, tenemos también al doctor David Fuentes, que es un neurocirujano de Lambayeque, que, bueno, tenemos el honor de tenerlo con nosotros. Y además, pues, también nos acompaña el residente de cuarto año, Wilson Valencia de Equipa, ¿no? Como bien mencionó el doctor Durán al inicio, lo que intenta la Sociedad Peruana de Neurocirugía es la descentralización, del conocimiento y también de toda la práctica, ¿no? Así que a lo largo de las reuniones vamos a estar invitando a neurocirujanos nacionales y también a residentes de otras regiones, ¿no? Así que, bueno, Bruno, algunas palabras para... Sí, muy buenas noches a todos nuevamente. Agradecemos también la presencia del doctor Jaime López y el doctor Estelio Gutiérrez, miembros de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, miembros activos y que nos están viniendo, apoyando constantemente, pues, en estas charlas muy importantes y beneficiosos para todos los residentes y también para los jóvenes, como ya bien dijo Cristian. Es un honor tenerlos aquí con nosotros en esta sede de panelistas. Y, bueno, yo quiero darle el pase hasta el doctor David Fuentes para que nos dé el honor de presentar al doctor Arnau y pueda dar inicio a la charla. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a la Sociedad de Neurocirugía por esta invitación. Creo que es un gesto bastante importante el hecho de incluir la participación de neurocirujanos que estamos, pues, un poco alejados, ¿no? De la capital, ¿no? Nuestra capital, Lima, pues, congrega a la gran mayoría de los miembros, ¿no? Pero creo que es importante este esfuerzo que se está haciendo en aras de poder compartir un poco la experiencia, ¿no? Y entrar a participar, pues, todos, ¿no? Todos creo que como sociedad. Por eso nos llamamos Sociedad Peruana de Neurocirugía, ¿no? Para mí es un honor presentar al doctor Arnau Bennett, ¿no? Como ya, pues, presentarlo creo que está de más. Creo que lo conocemos bastante en los diferentes cursos y tal que hemos hecho. Pero, bueno, una pequeña reseña es, bueno, él es egresado de la Universidad de Barcelona, España, y actualmente, pues, se encuentra en su proceso de formación en el prestigioso Instituto Barro, ¿no? Que, como todos sabemos, pues, es uno de los centros neurocirúrgicos más importantes a nivel mundial, ¿no? Tanto por su producción, digamos, literaria, también por el tipo de cirugías y complejidad que tiene, ¿no? Tiene muchas publicaciones, estuvo revisando, un promedio de más de 130 publicaciones, que es para nosotros un lujo tenerlo en la sociedad. Creo que es importante entender un poco la, digamos, la metodología de trabajo de gente, pues, muy, muy dedicada a esta especialidad. Creo que es importante aprender cada concepto que tiene, no solamente conceptos de conocimiento, sino conceptos de estilo de vida, ¿no? Que creo que es importante para nosotros, pues, seguir aprendiendo cada día, ¿no? En esta oportunidad, pues, vamos a hablar un poco sobre el abordaje retrocimoideo. Creo que es uno de los, digamos, caballitos de batalla dentro de los abordajes que tenemos para poder abordar la fosa posterior, ¿no? Sobre todo el ángulo contocerebeloso. Ya el doctor Arnau, me imagino, se va a explayar de manera importante en el punto de vista anatómico. Creo que es importante resaltar cada conocimiento, porque como lo dicen los grandes neurocirujanos, la anatomía es el camino, es la vía por donde nosotros podemos caminar. Sin eso no tenemos, digamos, caminamos a ciegas, ¿correcto? Entonces, esto creo que es importante. Y, bueno, pues, nada. Sin más, lo dejo con ustedes, doctor Arnau. Muy buenas noches. Para mí es un honor y un prestigio muy importante poder estar hoy con ustedes. Además, con mucho orgullo, por segunda vez. Las primeras fueron en septiembre. Las recuerdo con mucho cariño. ¿Pueden ver mi pantalla bien? ¿Se mira bien? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Antes de empezar, me gustaría dar un poco de, un par de reseñas de, pues, mi experiencia. Y, pues, seguir con título de opinión, con unos comentarios que han sido para mí importantísimos. Y yo los suscribo todos. En primero, agradecerles a ustedes que estén tomando el tiempo para escucharme a mí. Y, en segundo, reflexionar un poco sobre mi trayectoria. Yo me gradué en la Universidad de Barcelona. Y desde el principio yo quería ser lo mejor que pudiera ser. Para mis aspiraciones, como cerebrovascular y scalbés, esto para mí era el barro que fue siempre mi sueño. La forma de lograrlo es no creerse más pequeño que los demás. Ser de España, ser de Uganda, ser del Perú, no significa nada más que donde uno nació y donde uno se formó. Así que las aspiraciones y los sueños no tienen fronteras ni tienen lenguaje. Aquí, en Estados Unidos, esta versión del underdog es una versión que se entiende bien. Así que yo les, de verdad, les diría publiquen, publiquen, publiquen. Si tienen tiempo, siempre uno puede pensar formas de entender las cosas que se hacen de formas distintas o describir la neurocirugía desde el punto de vista en Perú. Cosas sencillas como estas pueden uno llevarle a tener una carrera académica que para, según a quién de ustedes, puede ser importante para el futuro. El futuro, creo, hoy en día es internacional, más con esta pandemia. Ahora me puedo conectar con ustedes después de hacer cirugías hoy aquí en Phoenix, por lo que es un poquito más fácil tener esa repercusión internacional. Así que estar con ustedes, no se vendan baratos. Que sean fuertes y aspiren a lograr algo impresionante. Para mí, en mi trayectoria, muchas personas, mentores en esos momentos, me dijeron que soñaba un poquito demasiado alto. Así pues, trabajé lo máximo posible. El laboratorio, los cadáveres, les van a enseñar la anatomía. No hay excusa. Al final, tuve la suerte y la fuerza para lograr el laboratorio en University of California, San Francisco, donde al final pudimos tener un quirófano anatómico. Pero la verdad es que tanto hice yo en San Francisco como en Barcelona desde el punto de vista de aprender. Sí, es verdad que es un poquito más fácil tener una repercusión bibliográfica más ampliada cuando uno tiene un equipo. Les diría eso, me pongo a su disposición para ayudarles en lo que yo pueda para la sociedad. Para mí me parece una vía muy importante para poder uno desarrollarse y tener una formación de líder en el campo de la neurofragia y para al final mejorar cómo se hacen las cosas a nivel internacional y a nivel local. Esas son mis palabras. De verdad, me siento uno como ustedes. Y lo que me trae a poder sentarme delante de ustedes y decir unas palabras delante de profesores que están mirando la charla, lo cual me hace muy feliz, es el trabajo que hice como profesor en el Departamento de Neurocirugía y Otorrinolariología en la Universidad de California, San Francisco, desde el 2012 al 2017 con el Dr. Lott Nieberger. Ahí conocí mucha gente, ahí formé un equipo, hicimos la mayoría de las disecciones que les voy a contar ahorita. Mi niche, la formación específica o donde yo me siento más potente es intentar darle un giro quirúrgico a las partes anatómicas, a las estructuras anatómicas. Aprender y recordar para regurgitar no sirve para nada. La anatomía es, como bien decíamos, el camino del neurocirujano. Bueno, la cuestión es, la experiencia hay que tomarla con esa visión de aprender y de tomar todas las piedras del camino para no poder tropezar otra vez. Así es la anatomía y la experiencia. Uno tiene que aplicar la experiencia con un poco de reflexión. Y ahí es donde voy a intentar hacer un ejercicio hoy con el abordaje retrosimoideo y mostrarles un poquito cuál es mi mentalidad con las distintas estructuras. Como comentaba con el Comité Ejecutivo de la Sociedad, me gustaría que esta fuera su charla, no mi charla. Así que si cualquiera de ustedes se ve un poco perdido o tiene alguna pregunta que no puede esperar a la sesión de preguntas y respuestas, no hay más que abrir el micrófono e interrumpirme. Estoy aquí para ustedes, de verdad. Bien, pues, cuando yo doy las clases de anatomía, justamente cuando estaba en UCSF, una de las cosas más importantes, yo creo, que uno tiene que entender cuando ya se encuentra al final del aprendizaje de residencia y los primeros años de facultativo, es tener esa visión de la anatomía, de la base de cráneo, en este ejemplo, que es como en tres dimensiones y en la cabeza. Así que cuando uno cierra los ojos puede ver los ángulos desde distintas trayectorias. Cada uno de los abordajes que vemos aquí, y vemos el abordaje endoscopio endonasal transclival en blanco, después en azul es la expansión transclival lateral, que se llama farmedial approach, eso por la nariz. Aquí vemos la trompa de eustaquio en blanco transparente, que nos muestra la diferencia con un abordaje infratemporal o un abordaje kawase, que serían abordajes un poco más anteriores y laterales. Pero vean, en azul y en blanco, cómo hay las contrapartes rojas y verdes. Y eso es lo que uno tiene que tener en la mente. En rojo tenemos el abordaje transmastoideo transpetroso, la petrosectomía posterior. Y en verde claro vemos el far lateral. También la parte del retrosigmoideo interno también se corresponde con el abordaje farmedial por delante. Así que uno cuando tiene una patología específicamente relacionada con la cadena de nervios y arterias de la fosa posterior, estamos hablando del nervio 5, después el 7 y el 8, después 9, 10 y 11, esos nervios hacen como una pequeña cortina que divide la fosa posterior pues en un compartimento anterior y posterior. Uno, cuando tiene un tumor como por ejemplo un neurinoma del acústico, pues puede hacer el ejercicio de entender cuál es la mejor trayectoria. Normalmente usamos un retrosigmoideo. Pero si ya movemos esa patología como meningioma petroclival un poquito más adelante, ahí es donde empieza a tener un poquito más contenido anatómico. Ahí es donde pueden ustedes desarrollar el conocimiento anatómico más profundo. Porque tenemos el abordaje endonasal, tenemos el abordaje terional pretemporal, tenemos el abordaje kawase, tenemos un abordaje petrosectomía posterior con la petrosectomía anterior, podemos hacer un retrosigmoideo compartido. A eso sale que yo les invito a que puedan tomar esa concepción de la anatomía, que es la que les va a llevar a poder entender y sacar el máximo provecho de forma quirúrgica directamente pues a las patologías que ustedes encuentran en su día a día. Vamos allá, nos vamos a formar hoy en el retrosigmoideo y ya les comento quizá para sobre todo los attendings que me están escuchando, algunas cosas van a ser un poquito básicas. Espero que algún concepto les sorprenda. En primero, entender. Bueno, estamos en la fosa posterior, como ven ustedes aquí. Estamos en el peñasco temporal, el ápice del peñasco temporal, el dorsum sele y el tribus. Pues ahí vemos en verde cuál sería la trayectoria normal directa de un abordaje retrosigmoideo. Como vemos aquí, estamos en el agujero yugular, justo por encima está el canal acústico interno. Así pues vemos, esas son las partes al final que vamos a ver en el abordaje retrosigmoideo. La trayectoria hacia esta anatomía es paralela a la parte petrosa del hueso temporal, como ven. Así pues va a estar en la parte superior de nuestra visión quirúrgica, ese peñasco. Y vamos a ver, les voy a comentar unas pequeñas estructuras anatómicas que nos van a guiar para poder saber dónde estamos en todo momento, sin uso de ninguna navegación, más que su tercer ojo, el del aprendizaje anatómico. Vamos a ver un poquito más la anatomía de estas estructuras. Aquí lo que vemos es el hueso temporal derecho, así como el hueso occipital, como los dos se componen en hacer esta fosa posterior. Vemos en primer lugar el canal acústico interno, vemos el agujero yugular y el hipogloso. Fíjense, aquí está el peñasco y el ápice del peñasco, ¿verdad? El ápex. Pues justo por encima está el nervio trigémino. Se pueden imaginar en su mente como el nervio trigémino, como el facial vestibulococlear, como se une con el foramen yugular, como se une con el nervio hipogloso y eso forma esa cortina funcional, que no anatómica, funcional, que divide esa fosa posterior en anterior y con el compartimento postrolateral. Fíjense, para poder tener esa idea yo les invito a que hagan un pantallazo de esta imagen solo para hacer su ejercicio en casa. Pongan con su bolígrafo un tumor donde quieran y desde ahí, desde su mente, tienen que ejercitar cómo podrían llegar. Hoy les vamos a comentar el abordaje de Ritter-Simoideo que es, como ya les comentaba, paralelos al peñasco temporal y teniendo el paquete del nervio facial y vestibulococlear en el medio. Fíjense que para llegar al ápice petroso uno va a tener que estar lidiando con estos nervios el quinto, el siete y el ocho para llegar al final. Acuérdense que entre el ápice del hueso temporal y el dorsum cell está el Gruber's ligament ligament que es el techo del dolelos canal donde se encuentra el sexto nervio craneal. Así que tenemos un poquito más de complejidad basada esa cortina que les comentaba de estructuras nerviosas y vasculares. Así pues, vamos a empezar a pensar en el abordaje de petrosectomía anterior que hago hace. Vamos a pensar en el abordaje endoscópico endonazal transcribal. Vamos a pensar en un abordaje simple pretemporal terional. Vamos a hablar del abordaje retrosimovidio por aquí y las petrosectomías posteriores. Eso para mí quizá es la magia que me ha llevado a poder entender desde el punto de vista anatómico lo que yo hago en el quirófano y cuando uno domina esa parte uno no conoce la anatomía conoce la neurocirugía que es básicamente un compendio de trayectorias para llegar a patologías intracraniales ¿verdad? Así es como lo veo yo es una opinión personal. Bien encima del agujero acústico interno lo que vamos a ver es el tubérculo suprameatal fíjense este tubérculo suprameatal nos va a dar acceso al mequel al cave of mequel mequel's cave aquí en el nervio trigemio la incisura trigemiral va a estar justo por delante así que tenemos un tumor que se va hacia la incisura del trigemino vamos a tener que drilar esa parte el tubérculo suprameatal les voy a dar una imagen al final justo por detrás está el foramen subarcuato y fíjense cuál es la importancia del foramen subarcuato contiene la arteria subarcuada la arteria subarcuada es una de las ramas del segundo o tercer segmento de la arteria aica fíjense lo importante aquí es que a veces esta arteria subarcuada es muy tiene un trayecto cisternal muy pequeño lo cual nos deja la arteria aica muy cerca del peñasco y uno puede decir cuál es la importancia importantísima cuando estamos hablando de un abordaje retrosimoideo si esta arteria aica está en contacto directo con la parte petrosa del hueso temporal habrá que dividir esa arteria subarcuada para poder movilizar de forma correcta la arteria aica para llegar a nuestro target y por qué lo podemos hacer fíjense porque la arteria subarcuada que entra en el foramen subarcuado justo por detrás de este agujero del canal acústico interno nutre el hueso pero no la endolinfa de los canales semicirculares y el vestíbulo así que cuando la cortamos no tiene una transición clínica no tiene una correlación clínica en otras palabras se puede cortar la arteria para poder movilizar la aica y llegar a nuestro canal acústico interno la v y la a es el acueducto vestibular si uno tuviera una imagen de rayos x con la con la vista podríamos pasar a través del hueso y ahí llegaríamos a la endolinfa que se engancha al canal semicircular posterior se llama el saco endolinfático es la continuación del acueducto vestibular porque es importante esto bien no mucho para el abordaje retrosigmoideo si uno lo piensa por la endolinfa pero esta parte de la dura tiene unas digitaciones que parecen dedos muy robustas y estas digitaciones como van a ver al final de la charla acaban con una línea recta esa línea recta se llama tubing gen line tubing gen line esa línea es fantástica se tienen que acordar hay una palabrita que digan ostras vaya que cosa tan extraña esa palabrita es tubing gen line y esa palabrita es la que yo por favor les pido que se la recuerden ¿por qué? porque cuando uno está entrando en esta trayectoria retrosigmoidea por posición de la cabeza por posición del microscopio porque el cerebelo está muy ancho y no deja espacios en el espacio cisternal por muchísimas razones uno puede desviarse inferiormente o superiormente de nuestra trayectoria ¿verdad? nos vamos a olvidar de que necesitamos navegación yo ya no la uso ¿por qué? porque la tubing gen line esa línea de interdigitaciones que les voy a mostrar al final nos muestra la base el suelo del canal acústico interno fíjense uno ve esa línea de interdigitaciones y ya sabe exactamente que está a la trayectoria del suelo del canal acústico interno fíjense que importante cosas que uno puede parecer que es difícil de recordar es extraordinariamente importante desde el punto de vista quirúrgico aquí en verde vemos la apertura típica de un abordaje retrosismoideo fíjense aquí tenemos la sutura occipitomastoidea y si se fijan otra cosa interesante es aproximadamente un centímetro por delante de esta sutura porque fíjense cuando uno hace un retrosismoideo no lo hace desde la parte endocranial la parte lo hace desde la parte exocranial si uno ve esta sutura un centímetro por delante es donde se puede encontrar el senosigmoideo hay otras formas de entender donde está pero si uno ve esa sutura un centímetro o el grosor de un dedo índice ahí es donde podemos esperar que esté la parte posterior de ese senosigmoideo fíjense que la craniotomía se para justita más o menos a la mitad de ese seno así que cuando uno hace la craniotomía estaría bien ver un poquito del seno básicamente para poder reflejar esa dura hacia el seno y no impedir uno la visualización dos la luz del microscopio que es ambas son importantes cuando estamos trabajando a unas a distancias profundas en nuestra nuestro abordaje fíjense el doctor lauten siempre nos enseñó él hace el abordaje retrosigmoideo extendido y cuál es esa forma esa forma significa fíjense este triángulo este triángulo significa vamos a lograr comprimir más o menos un 50% ese senosigmoideo si lo que hacemos es una un trilaje de la parte posterior de la mastoides así que vamos a encubrir completamente el senosigmoideo vamos a poner cera de hueso en las celdillas mastoideas por supuesto pero nos va a poder permitir que cuando reflejamos esa dura eso esa área que ven en verde es lo que uno puede lograr de más de una craniotomía retrosigmoidea clásica y eso es importante más que nada para poder tener una visualización anterior hacia el peñasco y tener tanto la luz como la visualización paralela al peñasco temporal eso es a lo que nosotros aspiramos con la craniotomía inicial es poder intentar estar lo máximo paralelo a ese peñasco temporal bien pues esa es otra visión del peñasco temporal con la eminencia supercuada el foramen supercuado y el vestibular aqueduct bien esa es la visión ahora externa exocraneal y lo que vamos a ver es la letra A ¿cuál es la letra A? ¿alguien en la audiencia sabe de qué estamos hablando? ¿cuál es este landmark? fíjense es la unión de tres suturas ya hablamos la sutura occipitomastoidea y tenemos en un centímetro anterior o un dedo anterior la parte posterior de ese senosismoidea así que ya lo veo yo con mi ojo anatómico la sutura lamboidea y la sutura parietobastoidea fíjense como esas tres se unen ¿alguien se atreve a decir cuál es la A? es el astereon exactamente el astereon ¿para qué es importante el astereon? bien a veces uno puede ver el astereon directamente lo que nos permite saber es dónde está la parte posterior de esa transición transverso sigmoidea el transverso sigmoideo así pues un burjo el primer la primera craniotomía puede empezar a través de esa transición la transición de la escamosa y parietomastoidea es el landmark presigmoideo y lo que nos permite es empezar a tirar lamastoides para una petrosectomía posterior justo delante del seno sigmoideo así que fíjense entre estos dos puntos es donde se encuentra la parte más craneal del seno sigmoideo todo tiene que tener un uso bien pues estamos mirando a esa parte izquierda exocraneal tenemos lamastoides aquí justo por detrás uno incluso lo puede notar en uno mismo hay una depresión esta depresión le llamamos el mastoid ridge justo por debajo de este mastoid ridge se encuentra el digastric groove el digastric groove es para la la parte posterior del músculo digástrico porque es importante para el retrosismo hoy día no tanto pero ya que estamos en el área donde estamos trabajando ya les dije hay que acordarse que uno está trabajando quizá en un abordaje pero la anatomía no sabe de abordajes la anatomía sabe de anatomía así que hay que intentar encontrar puntos de conexión entre distintos abordajes para después ser más fácil anticipar la posición de estructuras sabiendo esa misma estructura desde distintos puntos de vista de verdad importantísimo ejercicio el digastric groove les decía es muy importante porque en profundidad nos va a marcar donde está la salida del nervio facial desde su segmento mastoideo a su segmento extracranial fíjense un poquito más medial un poquito más hacia la línea media estamos encontrando el groove de la arteria occipital y eso es importante como publicamos en el laboratorio para hacer un harvesting para poder lograr encontrar la arteria occipital para hacer un abordaje para bypass por ejemplo a la pica para la arteria aica para la arteria vertebral pues uno puede encontrar esta la arteria occipital a través de un abordaje subperióstico yo les invito a que miren el el paper harvesting inside out of technique for the occipital artery está muy bien porque fíjense sabiendo donde estamos en la anatomía podemos encontrar la arteria y disecarla en un momentito en comparación con el abordaje clásico desde la piel con todos los músculos hacia la arteria me paro un poquito en este ejemplo pues porque no da le da lo mismo a esta técnica si la hubiera descrito en Barcelona o en Pittsburgh cuando hice mi fellowship de investigación ahí o en UCSF o en Barrow da igual o en Perú hay que intentar darle cada uno de los detalles anatómicos un uso quirúrgico y con eso quizá la mayoría de mis papers de acuerdo bien importante aquí estamos en una parte importante para nuestro abordaje retrosigmoideo y cualquiera de los residentes seniors va a decir con la cabeza ahí va claro que sí la vena emisaria mastoidea fíjense tal vez es pequeña tal vez es grande cuando estamos haciendo el levantamiento sobre todo del músculo esternocleidomastoideo o el músculo o los músculos alrededor pero justo por detrás del astéreo y estamos en una en una área que necesitamos llegar porque necesitamos llegar como les dije a la parte posterior del senosigmoideo que estará por aquí vamos a encontrar inevitablemente una versión más grande o más pequeña de la arteria emisaria mastoidea uno hay que esperarla hay que esperarla y cuando uno saca el periosteo y esa arterita se secciona le gusta gritar normalmente vamos a encontrar un sangrado venoso medio a alto uno hay que mantener la compostura y decirle al sangrado yo ya te esperaba porque ya sabía la anatomía así que mantengan a la instrumentista alerta con una bolita de cera mastoidea se pone la cera y uno sale glorioso del problema bien pues aquí tenemos un resumen en verde del abordaje clásico retrosigmoideo en rojo del extendido ya ven que el extendido da un poquito más de abordaje transmastoideo al retrosigmoideo fíjense en azul vamos a ver el seno sagital superior como va la tórcula detrás del inión después el transverso como el transverso va hacia el sigmoideo justo por delante del astelión y pues que están viendo aquí ustedes están viendo aquí lo que yo miro en mi mente cuando estoy en el quirófano eso no necesito el navegador ya sé pues por donde van las estructuras y mis targets quirúrgicos y a eso sale que yo aspiro que ustedes les cliquen la mente bien pues vamos a hacer un repaso pequeño bien rápido porque esto es para estudiantes de medicina pero aquí vemos los pares craneales bajos porque es dígame interrumpe hay han alzado la mano para poder hablar de repente podemos dar pase ya que nos pidió puedan participar sí para mí ya les digo esta es una lección para ustedes perfecto doctor le vamos a dar el paso adelante enrique buenas noches no le escucho si enrique levantaste la mano tienes alguna pregunta por favor pues podemos seguir avanzando y después no hay problema no hay problema pero de verdad que que para mí para mí y es la segunda vez que vengo para mí yo me siento en mí mismo parte de la de la sociedad peruana de neurocirugía en la parte de que ustedes quieran para mí esto es una charla entre amigos así que de verdad si tiene alguna pregunta si alguno quede claro si quiere ir para atrás un poquito esta es su lectura no la mía ¿de acuerdo? muchas gracias bien la cuestión de esta de esta de esta diapositiva es para que ustedes digan vamos a poder todos los nervios que ven aquí están relacionados con un abordaje retrosismoideo y quien no se lo crea tiene que hacer un poco de trabajo porque podemos llegar al nervio craneal 4 y podemos llegar al nervio craneal 12 pasando por el 6 la cuestión es que ustedes no se queden con la visión de un estudiante de medicina que estoy seguro todos ustedes se saben esto con los ojos cerrados la cuestión es por qué por cuál cisterna pasa cada uno de estos nervios y les voy a hacer una pregunta más adelante que va relacionada a la importancia de entender las cisternas así que mantengan esa esa cuestión en mente para después aquí lo que vamos a ver pues ya ven el núcleo olivar inferior vamos a ver la parte coroidea del agujero de Lusca del cuarto ventrículo justo por detrás el flóculo el lóbulo anterior y medio del cerebelo y la fisura petrosa o horizontal depende de donde vean la 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 anatomía descrita incluso rotón tiene las dos menciones nosotros normalmente aquí en la barro le llamamos fisura petrosa porque claro está justo es un sulco bien grande ergo fisura y está justo paralelo a la parte petrosa del hueso temporal así que nada más que la fisura petrosa porque es tan importante porque si tenemos un valle en nuestra disección subaracnoidea este valle nos va a llevar justo a la intersección entre el nervio vestíbulo coclear y el nervio glosofaringeo estamos un poquito más debajo del agujero acústico interno de acuerdo así que fíjense les decía la tubing en line que la vamos a ver en un momento la fisura petrosa ustedes no me pueden sabiendo esto no se pueden perder en su en su viaje hacia el agujero acústico interno un pequeño una pequeña revisión de cuál es el trenaje venoso las venas esas malas amigas que uno tiende a olvidar lo más importante es bien cualquiera de ustedes que tenga un poco de experiencia con el retro simoidea va a decir la vena petrosa superior o de dandy siempre está en el medio siempre es más grande de lo que uno quiere siempre da más jaquecas de lo que uno agradecería y bien cuando uno entiende cuál es la función y cuál es el esquema del drenaje de la fosa posterior la parte anterior que es la que ven aquí y ustedes la pueden leer entiende que la vena mayoritaria de drenaje es hacia el seno petroso superior mediante la vena del seno petroso superior la vena de dandy normalmente el el las notas clínicas que uno toma la teaching points que nosotros usamos es el 70% de las veces que uno toma esta vena no pasa nada el 30% tiene consecuencias consecuencias clínicas de ese 30% el 5% normalmente necesita de una o terapia médica o incluso reoperación por infarto cerebeloso infarto hemorrágico o infarto isquémico relacionado pues importante la lección general es uno no corta la arteria la vena de dandy hasta que no se puede lograr el objetivo quirúrgico si uno no la corta es decir uno hay que ser bueno y bien cuidadoso con la arteria con la vena de dandy y solo pensar en cortarla si uno no puede lograr el objetivo quirúrgico así es como nosotros lo pensamos en el barro si uno no la transgrede pues no tiene un infarto venoso evidentemente bien si vemos esta esta misma diapositiva con el ojo venoso vamos a ver que la parte superior de del puente y del mesencefalo van hacia la vena basal de Rosenthal que se encuentra aquí es el principio de la vena basal Rosenthal recuerden esa se va a la parte de drenaje posterior al seno recto muy para detrás con la vena y el complejo de galeno después tenemos unas venas que van hacia el seno petroso superior y esa es el drenaje de dandy como pueden ver la mayoría del puente la mayoría de la parte superior de la medula y finalmente tenemos la parte occipito cervical esa parte inferior de la medula que se va a la vena petrosa inferior recuerden si hay una vena petrosa superior bien fácil habrá una inferior ya sé no es tan famosa pero existe así pues esta se va a encontrar directamente con el agujero yugular bien vamos a pasar a cosas un poquito más interesantes para el ojo quirúrgico vamos a los pasos quirúrgicos el primero cómo vamos a poner la cabeza número uno nosotros siempre ponemos el mayfield con un pin un poquito hacia el lado del retrosismoideo y dos pines por detrás bypaseando sin llegar sin poner los pins en el seno transverso o en el seno sigmoideo en el seno sacital superior en la parte media siempre intentar no estar allá la cabeza se encuentra normalmente este abordaje se hace en supino con un nosotros llamamos un ten pound back una una un saco a la parte ipsilateral debajo del hombro y con la cabeza hacia la parte contralateral la rotación contralateral y la cabeza hacia abajo y lo que intentamos es sacar esta parte del retrosismoideo donde vamos fuera del hombro que también le ponemos una cinta para empujarlo hacia abajo los que tienen la experiencia en posicionar para retrosismoideas van a ver que cuando uno lo hace supino el problema es la clavícula verdad porque no podemos flexionar suficiente aquí en barro 50% 50% sobre todo si tenemos pacientes con patología cervical pacientes un poquito más entradas en edad a veces vamos a un park bench 3 quarter prone tres cuartos por donde el brazo se encuentra en el mayfield volando y donde tenemos una posición totalmente lateral en esta forma podemos hacer una flexión normal neutral de la cabeza al pecho eso nos permite sacar esa área de interés ese retrosismoideo fuera mucho más del hombro el hombro ya no está en la trayectoria cuando es importante tener ese punto de vista fíjense cuando uno entiende que su objetivo está a nivel del nervio trigémino o superior al canal acústico interno porque uno naturalmente va a tener que entrar de la parte inferior a mirar hacia arriba y eso significa que va a estar encima del hombro cuando vamos a la parte de la cisterna cerebelo medular que es justo por debajo del canal acústico interno esa es una posición neutral que normalmente una posición supina bien lateralizada nos da una entrada sin tener que estar chocando con el hombro fíjense pues que la cabeza al final está un poquito paralela al suelo paralela al suelo esto es lo que aspiramos bien así pues les vamos a mostrar una disección por pasos en un retrosimodio derecho así pues la parte superior está aquí los ojos están por delante como ven la oreja estamos en neutral neutral significa en este caso que la cabeza está paralela al suelo bien pues ya les comentaba cuál es la anatomía aquí tenemos el asterion y lo que les voy a mostrar es que uno puede palpar esta línea de color púrpura este es el cigoma este aquí estaría el inio por detrás y por debajo estamos en la cresta mastoidea ¿verdad? que se puede notar pues justo debajo de la cresta mastoidea es donde se encuentra ese senosigmoideo esta parte posterior de la línea que une el inion con el cigoma es donde se aproxima ese seno transverso esa curvatura fíjese corresponde con el asterion así que un dedo que nos lleve hacia esta cresta mastoidea y un dedo que nos lleve hacia el inion nos va a enseñar dónde está el área que tenemos que exponer ergo dónde va a ser la incisión bien pues mil formas de hacer una incisión para el abordaje retroximoideo pero lo más importante es que si uno hace una incisión curvilínea uno tiene que tener espacio suficiente por delante para no tener que exponer detrás de ese arco porque ese arco no se puede retraer así que estamos hablando de tres dedos detrás de la parte posterior del pabellón auditivo sino una incisión lineal más o menos a dos dedos por detrás del pabellón es normalmente suficiente bien hacemos la reflexión aquí hemos levantado ese flap músculo cutáneo en realidad cutáneo en esta vez esta es una disección para propósitos académicos no vamos a diseccionar cada músculo cuando estamos en el quirófano esto es para ver más o menos que cortamos cuando ponemos el cuchillo el bisturí en un abordaje retrosimoideo vemos aquí el músculo esternocleidomastoideo es el primero que encontramos no se olviden el tercio posterior del músculo temporal también va a estar aquí y la parte inferior de ese músculo nos va a enseñar un poquito la línea que les comentaba entre el arco cigomático y el inión así que nos va a decir dónde más o menos se va a encontrar ya ese seno transverso y si hacen ese esfuerzo el seno transverso por la parte intracranial que es a lo que se relaciona al tentorio ¿verdad? así que si tenemos un abordaje supra infratentorial sabemos que tenemos que sacar más del músculo temporal porque vamos a tener que hacer una crinotomía que va a ir superior a esta línea así que bien importante entender cuáles son los lágrimas a todo momento este es el esplenio capitis que es justo por debajo del estrenocleidomastoideo el nervio occipital menor si uno lo ve cuando hace la incisión con el con el bobby y lo puede mantener vivo es mejor hay algunas neuralgias algunas jaquecas que se relacionan con la neuralgia del nervio occipital menor en este abordaje no es una cuestión de mayor importancia aquí lo que vamos a ver fíjense en la parte inferior de sus imágenes ven lo que quedó de la arteria occipital como les prometía que viene de la occipital artery groove esa pequeña esa pequeña curvatura que está aquí que nos muestra donde está la arteria occipital que va a ir para abajo aquí está el digástrico el músculo digástrico si la mantenemos inferiormente vamos a llegar a el nervio facial aquí vamos a ver la sutura occipitomastoidea que les comentaba esta es una paso de disección que no es quirúrgico es básicamente académico para que ustedes vean si nosotros nos mantenemos al nivel de esa sutura como les decía no vamos a ver el senosigmoideo va a estar a un centímetro un poquito más adelante como les prometía también está la asterion aquí es donde se encuentra el seno transverso el sigmoideo va a empezar un poquito más por delante y aquí tenemos la craniotomía completa también aquí esa es una craniotomía para un abordaje retrosigmoideo extendido como ven todo el senosigmoideo está expuesto así que lo que nos va a permitir es hacer una apertura máxima con un poquito de compresión para llegar a estar nosotros llamamos planos lisos flat con la parte petrosa del hueso temporal esa es nuestra nuestra meta si vamos a hacer una abertura normalmente hacemos un poquito distinta esta apertura de la dura la hice en en San Francisco la que hacemos aquí en Barrow es la misma curvilínea inferior y posterior pero lo que hacemos es la bisecteamos la transgredimos por la mitad que va a esa transición transversa sigmoidea así pues que podemos hacer un tack up aquí hacia arriba y un tack up hacia adelante así pues tenemos una visión del tentorio sin ese pequeño flap superior ahí vemos la el el surco postclival y este surco postclival básicamente es una división de landmarks del cerebelo y si se mantiene esa hacia adelante vamos a llegar a la fisura petrosa que es la una que nos interesa así que es importante mantener los landmarks si vemos aquí una fisura vamos a seguir recta y sabemos que al final nos vamos a llegar un poquito por debajo del canal acústico interno bien pues como les comentaba esos tack ups esas suturas nos van a incrementar la visión un tercio de ese espacio que tenemos aquí aquí es importante para la luz de microscopio sobre todo para los instrumentos bien pues claro aquí no estamos hablando de un sujeto cadavérico así que no podemos pues hacer maniobras de de relajación este es el mismo sujeto cadavérico les muestro pues en esa disección cuando estaba en la parte intracranial lo que es importante que miren aquí fíjense cuando hacemos este tack up y movilizamos el seno sigmoideo esto nos queda bien bien plano nos permite tener un amplio acceso a esta anatomía a esta a esta a la parte cisternal de nuestro abordaje lo importante es lo que estoy haciendo ahora que en realidad nosotros lo hacemos un poquito distinto lo que estaba haciendo ahora es básicamente sacar líquido cefalorraquidio normalmente lo que hacemos es cuando estamos en este paso angulamos el microscopio de una forma muy extraña para todos los que no saben pero para los que saben muy importante nos vamos a entrar por la parte inferior de esta craniotomía directos a la cisterna magna justo al agujero magno porque ahí vamos a hacer un corte bien pequeñito con las micro tijeras vamos a poner una telfa en nuestros bipolares y vamos a sacar todo el líquido cefalorraquido raquidio que podamos porque porque al final nos va a hacer un nos va a permitir tener una relajación cerebelosa para entrar sin tener que hacer ninguna retracción así que bien importante cuando entramos no entrar directo a la a la cisterna punto cerebelosa entrar a la magna y después uno tiene acceso sin tener que hacer daño al hemisferio cerebeloso bien cuando entramos ya les dije lo primero cuando uno entra en la casa de retricismo idea pues va a haber un amigo no tan amigo que es el sistema venoso primero después el sistema nervioso después las arterias así que vamos a decirle holas a las venas vamos a ver esta vena emisaria cerebelosa y esta es la vena de dandy que como ven va a entrar hacia arriba hacia el tentorio y va a estar un poquito en el tercio inferior de nuestro abordaje aquí vamos a encontrar la cisterna cerebelopontina y aquí la cisterna cerebelomedular que nos va a llevar a partes completamente distintas fíjense les decía Tübingen fíjense lo vamos a ver un poquito más tarde pero si ven las interdigitaciones de la dura aquí forman una línea esa línea es la parte inferior del poro acústico interno el canal acústico interno así que yo ya sé uno por la línea de Tübingen dos por la fisura petrosa aquí es donde se encuentra el siete y el ocho así que si estoy haciendo una descompresión microvascular por una neurología del trigémino señores estamos en el camino equivocado hay que llegar un poquito más para arriba y aquí es donde yo veo algunos de los compañeros colegas residentes tener un poquito más de problema entrar ver y decirle al cirujano jefe oiga pues no veo la arteria ofendiente que hay que tratar en el mal trigeminal evidentemente uno está en la anatomía equivocada así pues les comentaba estas cisternas fíjense aquí que bonito la vena de dandy como entra en la parte del seno petroso superior fíjense si aquí está el tentorio es de entender que el seno está justo en esa fisura petrosa justo en ese ápice petroso de acuerdo vamos a repasar dónde están esos nervios les decía el primero el trigémino hacia arriba si esta es la fisura petrosa que está justo por debajo de nuestro retractor y les decía fíjense la línea de Tübingen fíjense esas interdigitaciones cuál va a ser el 7 y el 8 es que no hay ningún problema no hay forma de perderse un poquito más para atrás antes de llegar van a encontrar una vena y una esta vena normalmente es bastante grande fíjense es la vena de la fisura cerebelopontina la fisura cerebelopontina entre el puente y el cerebelo es la fisura fíjense da igual para mí si cortan la vena de dandy o si coagulan esta vena da igual porque esta es la gran 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 contribuyente de la vena de dandy y es la gran contribuyente del drenaje lateral del puente así que hay que respetarla pongan la telfa por encima el algodón por encima y respétenla para hacerlo normalmente lo que uno tiene que hacer es disaccionar muy bien la cisterna cerebelopontina del nervio vestíbulo coclear bien más para abajo van a ver el nervio glosofaringeo el nervio vago el nervio accesorio y entremedio de este complejo del 7 y el 8 y el 9 está el nervio 6 que se encuentra en la parte justo medial de esta cisterna cerebelopontina o en la cisterna prepontina vacilar bien pues bueno los habíamos contado todos ¿no? ¿cuál es ese nervio? yo a mí me gustaría que ustedes lo escribieran ¿cuál es ese nervio? está por encima de este nervio de aquí nos falta un nervio ¿cuál es ese nervio? yo les decía les voy a contar por qué entender las cisternas es tan importante si uno entiende que esta es la cisterna cerebelopontina uno sabe que este no puede ser el nervio cuarto no puede ser el nervio troclear no lo puede ser porque el nervio cuarto coclear se encuentra en la cisura en el segmento incisural medio o la cisterna ambience no la cisterna cerebelopontina así pues ¿cuál es ese nervio? que a más de uno le va a encontrar un poco desorientado ese es esta es la rama o el origen motor del nervio trigémino que normalmente se encuentra superior al ramo general grande sensorial sensitivo y a veces un poquito posterior así estamos hablando de un nervio que a veces uno se mira como es independiente les voy a mostrar donde está el nervio troclear para aquellos que me digan que no se lo creen por supuesto esta disección la hice yo así que sé que ese no es el troclear aunque no se lo crean bien pues estas líneas en negro lo que se van a mostrar es básicamente los corredores quirúrgicos entre esta cortina neurovascular que les comentaba yo verdad la primera está la supratrigeminal o tentorio trigeminal por encima del trigémino se va hacia el apex petroso se va hacia el tentorio se va hacia el nervio troclear en la cisterna ambiens esas patologías esta media este corredor medio se encuentra entre el nervio trigémino y el nervio vestíbulo coclear se llama trigémino coclear ventana trigémino coclear recuérdense el coclear es el que está lateral el facial es el que está medial así que estamos hablando del primer nervio es el coclear vestíbulo coclear y la última y más inferior del abordaje retrosimoideo es la que se encuentra entre el nervio vestíbulo coclear y el glosofaringeo si nuestra patología está por interior del glosofaringeo y está inferior a esa ventana nos hemos equivocado de abordaje habría que entrar por un abordaje far lateral bien pues vamos a empezar y encontramos vamos a entrar por la parte inferior en la parte inferior esa ventana entre el nervio glosofaringeo y el nervio vestíbulo coclear la vemos aquí en primer lugar encontramos el nervio glosofaringeo la estrella nos muestra ese tabique intrayugular que nos separa el compartimento petroso donde se encuentra el nervio glosofaringeo del compartimiento nervioso que es donde se encuentra básicamente el grueso del nervio vago y el nervio accesorio justo por debajo fíjese y recuerden el nervio accesorio tiene la mayoría del nervio viene compuesto de la parte superior cervical pero también tiene esas líneas ramitas pequeñas que se incluyen alrededor de la medula oblongata por detrás del núcleo olivar inferior así que recuerden aquí estamos en el glosofaringeo estas ramitas son las medulares del nervio accesorio importante porque es una estrella bien porque cuando uno tiene un tumor evidentemente no ve la anatomía sin el tumor así que uno tiene que saber que cuando uno disecciona alrededor de esos nervios uno está diseccionando dos forámenes separados dos puntos de anclaje que van a anclar los nervios desde un punto de vista foraminal bien distinto uno el nervio glosofaringeo dos el vago accesorio así que recuérdense que hay ese tabique que los separa bien importante el tubérculo yugular se encuentra un poquito más inferior no relacionado al retrosismo más relacionado al farlátera imagínese con el farlátera podemos entrar desde esa trayectoria y entrar y meternos anteriores a esos nervios pero eso es para otro día aquí estamos encontrando esas interdigitaciones y fíjense que bonito es aquí métanle un pantallazo imprimaselo póngaselo en su espejo en el dormitorio acuérdese si uno ve esas interdigitaciones y no las he hecho yo con el disector esto es que es que te viene al microscopio la parte superior tiene una línea y esa línea es la parte inferior de el poro acústico interno fíjense ese es el 8 claro uno lo ve muy bien así pero cuando uno está con la cisterna con con la aracnoides de la cisterna a veces bien grande o peor cuando uno está con un nervio con con un acústic tumor un un suanoma del acústico la anatomía cisternal está distorsionada pero la dura no así que uno puede encontrar donde están los límites y maniobrar para no ejercer presión a los nervios equivocados bien tubing en line el nervio hipogloso se encuentra en la parte más inferior y este desafortunadamente uno no encuentra la anatomía cuando la busca sino cuando está y esta es una vena bien ingurgitada bien grande esta es la vena petrosa inferior se lo prometí había una superior dandy la inferior es la petrosa y se mete en el agujero yugular fíjense aquí está el glosofaringio el vago y el accesorio la vena petrosa inferior en realidad si la pueden la ven aquí bien así que no se nos olviden de esa pequeñita vena que existe bien pues entramos en la parte media en la parte natural del corrido retrosimoideo si pudieran mirar justo por debajo de su computadora estarían mirando a la fisura petrosa a la parte superior están viendo la parte de la línea de Tübingen cuando uno entra neutral esta línea está un poquito más para abajo pero depende de la angulación en cualquier lugar nos muestra ese es el nervio octavo el nervio séptimo está por delante y por debajo por delante miro medial e inferior y aquí pues encontramos una visión bien bonita de la arteria laberintina que viene de la arteria aica bien fíjense si uno entra entre ese espacio entre el nervio coclear vestíbulo coclear y el nervio glosofaringeo va a encontrar el puente el nervio abducens y fíjense cómo se adentra el abducens internamente a la parte transdural material para otra plática muy distinta cuáles cuáles son los segmentos del nervio abducente el primero es el cisternal el segundo es el transdural después entra en el dorelos canal que está justo por delante del segmento cavernoso así que estamos mirando en el segmento cisternal transdural del nervio abducens importante cuando tenemos un tumor que nos lleva hacia adentro siempre tener en cuenta que el nervio abducente se estará al final de esa trayectoria nos vamos a entrar un poquito hacia arriba y ya finalizo mi plática fíjense aquí estamos ya en el territorio de la microvascular decompression la decompresión microvascular para una neuralgia del trigémino ya les digo aquí vamos a encontrar esa vena de dandy petrosa superior estamos en la cisterna cerebelopontina estos van a ser los nervios relacionados con el trigémino esta entonces va a ser la arteria cerebelosa superior y si vamos un poquito más para arriba por ese espacio corredor supratrigeminal o trigémino pentorial ¿verdad? ese es el tentorio vamos a llegar a la cisterna ambience y como les prometía hace unos minutos no me lo imagino yo aquí está el nervio troclear fíjense recuerden que viene desde atrás del mesencefalo justo por debajo del colículo inferior y en su relación está la arteria cerebral posterior bien pues una de las cosas que hay que hacer a veces es hacer una abertura un trilado de la parte posterior del canal acústico interno ¿por qué? porque tenemos un neurinoma del acústico que se mete hacia el canal y la audición está preservada a veces no la queremos intentar preservar normalmente si tenemos un neurinoma del acústico ya se entiende que esa audición va a sufrir muchísimo pero lo que vamos a intentar es encontrar esa parte del tumor que está intracanalicular y sacarlas de forma correcta sin dañar el nervio facial que se encuentra justo delante así que encontramos primero la tubing en line que nos muestra la parte del suelo del canal auditivo interno y vamos a dilar justo por detrás por encima de esa línea fíjense esa línea que bien marcada está aquí después de cortarla y fíjense esa depresión por encima del canal acústico interno eso se refiere al canal semicircular posterior así que hay que intentar no lidrar aquí no drilar aquí básicamente si drilamos aquí por cualquiera de las razones y entramos un poquito más adentro en el hueso la audición se va tenemos un paciente sordo en ese lado ¿por qué? porque está tan pronto abrimos el canal semicircular cualquiera de ellos la audición se pierde así que hay que ir con mucho cuidado en entender que esa pequeña depresión que está por encima del canal acústico interno se relaciona con el canal semicircular posterior y aquí vemos un ejemplo del drilado de ese poro acústico interno canal acústico interno vemos la tubing en line que nos está mostrando cuál es el límite inferior vemos esa pequeña depresión es el límite superior no la tenemos que transgredir vamos a hacer un drilado directo y encontramos el fundus la parte más interna de ese nervio vestibococlear y mantenemos siempre la integridad de la arteria laberintina que se encuentra con relación porque esa arteria laberintina es responsable también de la nutrición del nervio facial en su segmento tanto cisternal como canalicular si vamos nos metemos un poquito por delante a esa depresión y por debajo nos vamos a el tubérculo suprameatal ¿se acuerdan cuando les estaba mostrando ese hueso esa visión desde el hueso de por medio que les decía el tubérculo suprameatal fíjense es lo mismo solo que lo estamos mirando por detrás fíjense ese es ese es un tubérculo que ocupa espacio pero no ocupa función clínica ¿qué significa? que lo pueden sacar solo si se sabe la anatomía solo si se sabe que no hay que no hay que ir un poquito posterior es superior a él porque estamos en el canal semicircular posterior como les decía lo hemos drilado ¿qué nos permite? fíjense una una trayectoria clara limpia con el tentorio hacia el poro del nervio acústico la incisura del nervio trigeminal la incisura trigeminal al final al peñasco el ápice del peñasco estamos casi casi ya al clibus desde la parte superior y aquí ya encontramos la abertura del del meckles cave el cave of meckles donde se encuentra el ganglio gáserio fíjese aquí es donde está el nervio troclear como se lo prometía la SCA superior cerebellar artery el nervio motor del trigémino sensorial sensitivo estamos el 8 el 7 el 6 y el foramen yugular fíjense que bonita esta foto fíjese lo aprecio hoy por primera vez que bonita me salió la diferencia el tabique que separa el glosofaringio del nervio vago échenle un pantallazo acuérdense cuando uno lidia con la disección del foramen yugular está lidiando con dos foramenes el glosofaringio y el vago el apex petroso se encuentra al final de esa resección del tubérculo suprameatal fíjense esa es una posición lateral también se puede hacer con una posición semisentada hay que cuidado con el émbolo el émbolo área que podemos tener un émbolo es importante porque a veces eso es lo que pasa con el cerebelo cuando se relaja pone un poquito más tensión de lo que quisiéramos a la vena de dandy pero es bueno porque evidentemente toda la sangre se va hacia abajo y mantenemos una visión clara de la anatomía algunas imágenes más de esa posición sentada como les decía en el principio hagan el esfuerzo cuando uno ya ha aprendido los pasos retrosismoideos al final compárenlo con un abordaje endonasal extendido y ese es el abordaje endonasal extendido hemos hecho un abordaje hemos drillado el clibus como ven aquí en la parte derecha de sus pantallas está el clibus drillado estamos viendo la vertebral la unión vertebrobasilar entonces estamos viendo la aica aquí la paica estamos viendo el nervio hipogloso estamos viendo el nervio sexto que es el primero que se encuentra por la nariz el último que se encuentra desde la parte retrosigmoideo estamos viendo el luzca por detrás de los nervios y aquí pues les dejo a su intuición neuroquirúrgica cuando tenemos un tumor a lápiz petroso pues hay que uno ser astuto ver si ese tumor impacta los nervios posteriormente por lo que un abordaje anterior puede ser beneficioso o empuja los nervios anteriores por lo que un abordaje farlatra o retrosimodio sería perfecto ahora que viene esa anatomía ya pueden ver que la arteria carotida interna también está parte de esa de esa área así que fíjense la arteria carotida que a uno no se le puede ocurrir desde el punto de vista retrosimodio está también en el área petrosa en el área intradural de nuestro target y finalmente un abordaje retrosimodio una fotito desde el punto de vista retrosimodio evidentemente estamos mucho más para abajo esta es la masa lateral de C1 este es el cóndilo drilado estamos viendo el hipogloso como sale el nervio accesorio el glosofaringio aquí por encima y el vago entre medio de los dos fíjense como si tenemos una patología que está a nivel del foramen jugular probablemente el abordaje farlateral nos va a permitir hacer mucha más de esa patología un acceso mucho más claro como puede ser un aneurisma de la pica este es el primer segmento de la pica fíjense y el triángulo que publicó el doctor Lorton el glosofaringio el triángulo spin accesorio vagal vago accesorio fíjense ese es el vago accesorio que es el más utilizado para aneurismas y patología de la parte principal de la pica el primer segmento y el segundo segmento de la pica bien pues así pues concluyo quizá me ha alargado muchísimo no sé ni la hora que es porque cuando empiezo no sé acabar ah tampoco tan mal está excelente estamos en un buen tiempo y ha sido una presentación magistral como nos tiene acostumbrados doctor de verdad muy buena presentación muy clara tan clara que la verdad que no no veo preguntas hasta el momento nos gustaría darle primero el pase a nuestro compañero Wilson de repente tenga alguna pregunta duda o algún comentario y de repente con el doctor Fuentes empezamos con Wilson buenas noches primero agradecer a la sociedad peruana de neurocirugía también a Cristian y a Bruno por la oportunidad y también agradecerle mucho a usted doctora Arnau porque su exposición ha sido magistral y aparte de eso es inspirador por lo menos yo sí me siento bastante inspirado por sus palabras ya desde la presentación bueno y yendo con las preguntas y a ver si alguien más se anima a hacer preguntas yo tengo dos preguntas una la primera pregunta es que a veces la rama arcuata de la AICA está bien profunda en la fosa arcuata y por eso el loop de la AICA queda dentro del hueso en esos casos como como en el caso de un tumor por ejemplo como se respeta la arteria como se la saca del hueso para poder movilizar porque supongo que no hay que lesionarla y la segunda pregunta que tengo es si es que en el abordaje retrocismoideo utiliza endoscopía gracias doctor por supuesto fíjese que grandísima cuestión normalmente lo incluyo en mi en mi charla porque es tan importantísimo lo que acaba de decir y tan importante es que uno tiene que hacer normalmente nosotros utilizamos una resonancia con y sin contraste y normalmente lo que intentamos es entender dónde está la AICA y si esa trayectoria se acerca un poquito demasiado ese loop se acerca un poquito demasiado al apuro acústico interno si esto sucede nosotros ya nos estamos preparando normalmente ese loop se encuentra anterior en el apuro acústico interno lo cual lo que nos dice es que no podemos movilizar la arteria AICA desde su loop desde el vértice del loop que se pone hacia dentro del canal acústico interno lo que hay que hacer entonces es hacer una disección mucho más amplia de su trayecto cisternal en su trayecto en la cisterna cerelopontina y movilizarla hacia los lados con ese segmento dentro del hueso es muy arriesgado muy arriesgado drilar alrededor e intentar sacarla muy arriesgado porque normalmente la pared de la arteria está muy enganchada al hueso en esos casos así que lo que intentamos hacer es ponemos un pari un algodón lo mantenemos ahí y hacemos un drillado más extenso estamos pensando de un abordaje para un neurinoma del acústico por ejemplo hacemos un dilado a través de la tubingenline hacia que vemos el fundus alrededor pero nunca hacia con la nunca con la mentalidad de liberar la AICA porque ha pasado más de una vez que hemos tenido que hacer una reanostomosis end to end de fin de fin porque se corta nos ha pasado más de una vez entonces lo que hacemos básicamente es un poquito más técnicamente difícil pero hacemos una reanostomosis de final a final donde se ha seccionado lo mejor es que no hay que hacer eso lo mejor es hacer una disección de la arteria en su parte cisternal lo más amplia posible y una disección del un dilado del hueso alrededor no a través de la AICA es una de las variantes anatómicas que repercute de peor forma a la resección total de un neurinoma del acústico en nuestra opinión grandísima pregunta nosotros no usamos endoscopio normalmente muchas gracias doctor muchas gracias doctor quisiera darle el pase al doctor Fuentes de repente tiene algún comentario pregunta o algún de repente tip que nos pueda dar también para todos gracias felicitarlo porque ha sido una exposición muy muy bonita sobre todo del enfoque micro quirúrgico ahí yo quería mencionar una cosa quizás por ejemplo nosotros tenemos una experiencia usando el endoscopio o sea sobre todo por ejemplo para la descompresión microvascular es una cosa muy interesante quizás en algunos centros por ejemplo donde el microscopio pues a veces te avería se te malogra lo que sea el endoscopio te da una posibilidad bastante factible de poder tener una visión pues no en 3D pero si una visión bastante real y ampliada entonces por ejemplo para descompresión microvascular nosotros lo hemos usado y la verdad que los resultados han sido bastante buenos te permite además trabajar sobre zonas un poco más digamos un poco más digamos donde tú tienes que hacer la disección y tal y te vas te vas abriendo espacio a ese nivel yo quería hacerle una consulta doctor Arnau que por ejemplo es muy interesante la anatomía cuando es cuando es como se dice limpia pura virgen imagínese un tumor por ejemplo un shuanoma grande póngase cuatro centímetros ¿cuál sería su primer o su mayor referente anatómico a la hora de intentar resecarlo y sobre todo lo que siempre buscamos es preservar la función del facial en este caso evidentemente el primer comentario a su comentario inicial yo creo que el abordaje endoscópico no es solo factible es muy elegante un pequeño comentario técnico acerca del riesgo del endoscopio es cuando cuando uno pone endoscopio tiene una visión enorme grande bien bonita al final de ese corredor el problema y usted que tendrá experiencia ahí es donde ahí es donde está el experto verdad es uno no ve en el momento que pone el endoscopio no ve cómo se relaciona el nervio vestíbulo coclear y la vena de dandy con el tubulo el tubo del endoscopio una vez lo pasas así que un movimiento lateral que a uno le puede parecer que es bien correcto puede poner mucha retracción en la vena de dandy o en el complejo 7 y 8 así que es fantástico siempre y cuando uno tenga un constante entendimiento que hay la parte del tubo del endoscopio que puede estar ejerciendo una retracción excesiva a las estructuras que uno ve me parece una me parece que nosotros no lo usamos básicamente porque no lo hemos usado anteriormente así que yo lo que recomiendo es a los jóvenes residentes que vayan con usted si tiene un caso donde va a poner el endoscopio porque ese le llamamos skill set no es trasladable del microscopio cuando el microscopio tienes todo encima delante el problema del microscopio es que tienes los instrumentos que te bloquean cuando uno tiene un abordaje muy restringido en el espacio eso puede ser un problema el del endoscopio es que no tiene ese problema los instrumentos no están en su trayectoria pero ese tubo a veces puede ejercer una retracción no deseable es un skill set es un aprendizaje que no se relaciona con otros abordajes micro quirúrgicos y que yo les invitaría a los residentes jóvenes que tengan esa experiencia porque si no la tiene uno no lo va a usar para la segunda así que yo le aplaudo perfecto la segunda cuestión es extremadamente importante y es la anatomía que es lo que me han permitido a mí explicar es sencilla es saber el camino bien cuando uno no tiene tumor pues evidentemente está todo ahí ¿qué pasa cuando tiene un tumor? uno tiene que saber número uno como usted ha dicho doctor Fuentes muy importante en la cabeza lo más importante es dónde está el facial y preservarlo evidentemente estamos hablando en una cirugía que necesita monitoreo del facial así que uno va a usar el el prop muchas veces para saber dónde está el facial un neuroma bien grande lo primero que hacemos nosotros nos vamos a la cisterna magna y sacamos todo el CSF que podemos eso nos permite una retracción del cerebelo que nos abre la parte cisternal posterior de ese tumor lo que vamos a atacar primero de ese tumor no es el el poro acústico interno la parte de ápice la parte más fácil vamos a la parte más difícil vamos número uno a disecar la arteria aica fuera a disecar la arteria superior cerebelosa fuera después nos vamos a encontrar la parte inferior de ese tumor vamos a encontrar dónde está el glosofaringio ahí lo vamos a respetar vamos a poner un un algodón y nos vamos a meter por la parte inferior si podemos y empezar a estimular hasta que encontremos el facial esa profundidad nos da en nuestra mente dónde qué profundidad es donde nos vamos a poner en riesgo a partir de ahí encogemos el CUSA el el sector ultrasonico empezamos a hacer la resección que está por delante nuestra una vez tenemos ese entendimiento y a través a partir de unos cinco milímetros a la vez ponemos el estimulador cinco milímetros el estimulador cuando encontramos facial hacemos una disección acuérdense normalmente el facial se va a hacer un draping anterior lo vamos a encontrar al final de nuestro tumor anterior así que hay que no tener esa regla como la de siempre porque a veces se pone distinto el facial por eso le digo que lo primero es encontrarlo lo segundo abrir el tumor hasta que encontramos el facial en realidad es la cirugía del nervio vestíbulo coclear pero para nosotros es la cirugía del nervio facial porque vamos a encontrar el nervio facial y vamos a sacar la mala hierba que se llama tumor afuera lo primero que hacemos es siempre hacer una disección de la parte cisternal de la parte profunda hacia la parte distal la parte canalicular aunque es muy fácil decir la parte canalicular está ahí la retracción del nervio facial hacia posterior desde el fundus es peligrosísima así que es mejor encontrarla donde tiene un poquito más como una cuerda de guitarra desanclada un poquito más de juego que es la parte cisternal desde haciendo las maniobras que le expliqué y haciendo una disección abierta del tumor hasta que encontramos el nervio facial una vez encontramos el nervio facial se trata de preservarlo y sacar las partes que están más ajenas al nervio con un poquito más de celeridad esa es nuestra mentalidad perfecto perfecto doctor Arnau y eso lo decía un poco para que los colegas bueno la gente joven sobre todo entienda que más o menos el 80-90% de la patología de ángulo punto cerebeloso es 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 xanoma o sea raras veces tendremos un meningioma y yo por ejemplo ahí el tema endoscopía entrar en un xanoma no me atrevería porque la anatomía está totalmente distorsionada y con respecto a lo que comentaba es cierto o sea el endoscopio te da una visión muy muy interesante y claro hay que tener cuidado siempre tenemos la digamos la precaución de forrar un poco muy parecido a cuando entramos a base por hipófisis igualito o sea tratamos un poco de preservar los reparos anatómicos y forrarlos un poquito con hemocolagen para tratar de no dañarlos creo que eso sería un poco la contribución mía y nada pues muchas gracias muchas gracias doctor Arnau por dar excelente presentación hay alguna hay una pregunta todavía más del este de los aquí a ver Wilson si nos puedes por favor leer la pregunta siguiente claro Cristian gracias Estoyino Mendoza dice buenas noches excelente presentación y su pregunta sería cuál es la longitud intracanícular que se expone y prefiere un abordaje retrosigmoido extendido transpetroso o caguase reversa para tumores petrocribales gracias wow ahí hay ahí hay carne para un asado de toda la sociedad pero buena de neurofragia en esa pregunta que grande me encantaría responderla a toda a ver a ver si puedo responder lo más importante la exposición de la parte canalicular es entera nosotros acabamos en el fundus acabamos en el fundus y queremos ver la Bill's Bar también cuando acabamos la resección posterior del acústico así que eso respondería al abordaje retrosigmoideo transcanicular para sacar la parte intracanicular deseo haber podido resolver esa pregunta la distancia es toda todo hasta el fundus para cuando hacemos un abordaje caguase o un abordaje retrosigmoideo extendido porque si estamos hablando cuando hacemos una interacción entre caguase o retrosigmoideo nosotros ya directamente nos olvidamos del retrosigmoideo extendido eso depende y es bien interesante en un axial o en un sagital cuán inferior es la extensión del tumor si la extensión del tumor se va a nivel de la salida del al nivel axial de la salida del nervio trigémino nosotros creemos que el abordaje caguase va a estar un poquito limitado entonces ya si depende del tumor si el tumor tiene un si el tumor es todo infratentorial y está al nivel del mecclescape y al nivel del trigémino un abordaje caguase podría ser la solución sobre todo si no hay un componente posterior al nervio trigémino si el abordaje si el tumor tiene normalmente esos meningiomas están más por el tentorio y petroclivales tienen una extensión cavernosa una extensión supratentorial temporal y una extensión infratentorial estos son los más complejos dependen si la parte anterior tiene una extensión medial hacia la parte contralateral digamos de una clinoides posterior a otra clinoides posterior quizá vamos a poner también el abordaje transesfenoidal dorsal cela que es la parte justo por detrás de la silla turca para sacar la parte medial del tumor y la segunda parte probablemente va a ser un abordaje kawase o un retroestimoideo lo más importante para nosotros es si la extensión del tumor es inferior a la salida del nervio trigémino un abordaje posterolateral normalmente es lo que defendemos si ese tumor tiene la mayoría del volumen al nivel del tentorio a nivel de la fosa media del seno cavernoso y tiene un componente infratentorial normalmente vamos a intentar hacer un abordaje terional transilviano pretemporal y kawase básicamente un abordaje lateral anterior una petrosectomía anterior que es el kawase y para llegar a la parte de la clinoides posterior y ese nivel también podemos entrar intradural hacer una pequeña disección silviana y llegar a la parte de la parte más anterior del tumor me gusta la pregunta porque esa pregunta entiende que no hay un abordaje ganador y esa pregunta implica que uno piensa que hay abordajes que pueden unirse para lograr un mismo la resección máxima cuando se trata de abordajes extendidos y eso hablo de un abordaje de kawase y un abordaje posterior llámelo trans petroso posterior como puede ser un translabertino o un transcoclear o un retrosimoideo extendido normalmente hacemos una incisión única que va infratemporal y retrosimoidea una incisión única hacemos todo el trabajo óseo en el primer día mantenemos el paciente intubado el segundo día frescos vamos a la disección del tumor que normalmente implica el tentorio implica diseccionar el cuarto par craneal implica entender dónde está el nervio abducens en su entrada al dolor de los canal abordajes compuestos normalmente son la respuesta más menos invasiva para la función más invasiva para el hueso pero al final recuerden somos en base de cráneo somos cirujanos agresivos de hueso protectivos de la función neurológica me parece una pregunta excelente porque se refiere al pensar distintas trayectorias quirúrgicas no sé si he podido explicar lo que me refiero es lo que el punto básico que quiero decir es nosotros no tenemos un abordaje ganador nosotros los usamos todos es depende de lo que el tumor necesite y nosotros normalmente no vamos a un cahuase cuando ese tumor va a por debajo de la base del nervio trigémino muchas gracias doctor Arnau ahora le damos paso al doctor Jaime López muchas gracias Arnau por tu excelente presentación maravillosa presentación me gustó muchísimo antes de finalizar la sesión tengo una pregunta personal no soy parte del panel esta noche pero mi pregunta es ¿es la línea nucal superior identificable en resonancia magnética la inserción muscular una marca confiable para la la posición del seno transverso a algunos sitios en los cuales no tenemos neuronavegador en países como en vía de desarrollo como el nuestro se usa mucho a veces esta línea nucal superior para poder identificar la posición del seno pero ¿realmente es confiable con las disecciones anatómicas que tú hiciste? sí y hay 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 básicamente del laboratorio de Rotom que 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 lo que lo ratifica igual que como usted sabrá el inión la perturbación occipital externa cada uno la tiene distinta pero en la en la media humana si uno toca la parte inferior del inión se encuentra la tórcula se encuentra un centímetro superior cuando uno lo puede palpar la parte inferior del inión la tórcula está un centímetro superior y también uno lo puede entender cuando uno deseca la línea nucal hay esa V que está justo por debajo de la punta del inión y después sube para hacia arriba y esa subida es un centímetro más o menos y evidentemente la tórcula está al nivel axial de los senos transversos así que yo le voy a decir no a usted evidentemente pero a los jóvenes es que una de las cosas que yo veo aquí en Barrow fíjense yo cuando entro al quirófano tengo un técnico de neuronavegador que hace los puntos del navegador lo prepara todo lo registra todo y me da el navegador yo hago así como si fuera deficiente mental me explico ¿qué pasa? hay un problema que estoy viendo en los neurocirujanos formados en Estados Unidos que le sacas el navegador y es como si lo hubieras puesto unos parches en los ojos y eso es brutalmente malo hay veces que tenemos que cancelar casos porque el navegador no va Amel por favor así que en países en vías de desarrollo a mí me parece países en vías de superanatomía porque eso es el dedo es la la nuca es lo que uno tiene siempre si uno no tiene dedo no tiene cirugía ¿verdad? si uno tiene navegador bueno quizás el problema es que cuando uno tiene tecnología se olvida de la anatomía y cuando la tecnología falla la cirugía falla y ahí es donde no podemos ir y ahí es donde ustedes lo crean o no están en ventaja a los países donde dependen no usan dependen de esta tecnología así que yo a los jóvenes les diría no tengan no tengan recanza de que es que no tenemos navegador en nuestro hospital tiene cerebro tiene la anatomía ahí está el navegador y la transición a tener navegador es muy fácil la transición a la independencia del navegador es muy difícil la línea nucal superior importantísimo para el seno transverso un centímetro por superior al lápice del inión es donde está la tróclea cuando uno está haciendo la disección suboccipital de los músculos hagan el favor uno es en la parte abascular media es donde uno hace la incisión cuando uno pone el bobby ahí o la disección encontrará la cresta occipital externa esa cresta occipital externa ya me me importa un pito como está la cabeza nos marca la línea media también nos marca donde está el seno occipital también nos marca donde está la falce cerebelosa me explico uno puede decir ahí sin el navegador si uno va contralateral suboccipital contralateral o ipsilateral o línea media así que todos estos landmarks morfométricos son importantísimos importantísimos sí solamente para acotar una cosa sobre lo que dijo el doctor bueno yo particularmente estoy completamente de acuerdo quizás hemos tenido yo la suerte de poder gozar de alguna tecnología como neuronavegador y tal y cual sin embargo yo creo que no hay más o sea mejor neuronavegación que la anatomía y los puntos cronométricos recomiendo a todos los residentes leer por ejemplo a Rivas Carvalho que es uno de los primeros creo que es el origen de todo y a partir de ahí pues seguir creciendo nada más muchas gracias tenemos una última pregunta Will por favor la lectura gracias Cristian esto Víctor Cruz del Castillo dice gracias por su excelente exposición maestro Arnau y la pregunta sería si el drilado del conducto auditivo interno es hasta el fundus incluso la cresta horizontal se compromete el nervio aferente del conducto semicircular posterior que atraviesa el foramen de Morgani ¿no hay alguna repercusión clínica? la pregunta sería si hay una repercusión clínica claro claro esa esa es una gran pregunta yo creo que a ese doctor no le enseñé yo nada si sabe toda toda esa anatomía yo no le enseñé nada la cuestión es básicamente está sacando un tumor del nervio vestíbulo coclear da igual esa función cuando saque el tumor del nervio vestíbulo coclear muy probablemente la audición en ese lado ya está más que comprometida al menos en nuestras manos no nos comprometemos a preservarla porque creemos que confunde las preferencias para nosotros la preferencia número uno es un House Blackman uno o dos o tres House Blackman cuatro incluso tenemos preservación del aparato vestibular no la buscamos entendemos que cuando hacemos un trilado hacia el fundus del agujero acústico interno tenemos un tumor que está dentro de un tumor que tiene un componente grande intracanalicular si no no la usamos un retrosismo con trilado de la pared posterior del acústico interno es un abordaje para tumores que tienen un compartimento intracanalicular así que en esos en esos momentos lo que intentamos es llegar un poquito más distal del tumor si eso es posible para encontrar donde con el estimulador donde está el nervio facial en el fundus y poder hacer un peeling de distal aproximal después de hacer el máximo la máxima disección de proximal a distal eso no cambia que empezamos de proximal a distal pero si es verdad que la parte media que es donde es más compleja la disección intentamos también venir de la parte distal aproximal y eso hay que intentar meterse un poquito más interno que el tumor en sí en el agujero acústico interno nosotros evidentemente en un abordaje que de la parte posterior por acústico interno la audición ya sea por la cóclea ya sea por los canales semicirculares y la apertura del líquido endolinfático entendemos que es un mal menor y es un mal necesario lo que sería mal es atacar un tumor un meningioma tentorial que se expande hacia el por acústico interno y hacer un dilado máximo y hacer un dilado del canal semicircular posterior eso hay que no hay necesidad evidentemente yo entendí que la pregunta es para un neuronoma del acústico sino evidentemente lo más que se hace para poder hacer una disección de estos meningiomas es para disecarlos afuera del nervio craneal octavo y séptimo y para esto hacemos normalmente un trilado de lo llamamos el rim de la parte que se sobrepone al peñasco entonces no hay necesidad de ir hacia el fundus evidentemente la necesidad de ir hacia el fundus es intentar entrar a la parte más distal de la parte canalicular del tumor llegar al nervio facial establecer cuál es la seguridad y hacer una resección un peeling desde el nervio facial en otras formas evidentemente no se aplica el trilado extenso muy bien muchas gracias doctor Arnau hay otra pregunta más acerca de la tomografía axial que es importantísima ver cuando vamos a trabajar sobre el hueso temporal la parte de la neumatización viene a ser importante en la zona del acueducto vestibular usualmente suele estar neumatizada cuando hay estas neumatizaciones tiene alguna sugerencia de cómo abordarlas o tratarlas grandís grandísima pregunta porque esa pregunta lleva a abortar complicaciones antes de que las complicaciones lleguen y estas complicaciones normalmente llegan en el postoperatorio y uno dice mala suerte no no es mala suerte esa es una grandísima pregunta y lo que hay que hacer es hacer un patch pequeñito de un trozo de músculo en la incisión meter ese musculito hacia la neumatización la celdilla mastoidea que normalmente a ese nivel estamos hablando de la parte retrofacial del de la mastoides y nosotros ponemos siempre un poquito de gel foam y como se llama glue pegamento importantísimo súper serio cuando hay una neumatización y vemos una gran apertura en la línea de tubingen para el endolemphatic sac ahí es donde hay que hacer un paqueado si se puede con músculo y con glue con pegamento muy buena pregunta esa pregunta justo nace porque somos los recientes quienes hacemos la planificación periquirúrgica y debemos mirar cada imagen muchas gracias por la aclaración clarísimo yo creo que es fantástica cuestión me encanta que la tengáis en mente lo único que cambia en la estrategia quirúrgica es hacer tener preparado el músculo tener preparada la la cera si tienen glue poner glue pero eso no cambia que la parte más importante de la resección cuando hacemos un drillado por acústico es encontrar el facial salvarlo y lo que se necesita drilar se drila muchas gracias doctor muchas gracias acotación doctor solo una última pregunta para no estenderlo más de repente tenía la curiosidad el posicionamiento que ustedes tienen siempre es de cubito cuartos prono de cubito lateral o también suelen usar el resultado me perdí la última parte no se escuchó bien la última parte de la pregunta que también usaban la posición semisentada con regularidad o es que siempre utilizan tres cuartos prono nosotros tenemos dos neurocirujanos tres neurocirujanos que usan el retro sigmoideo para acústicos uno lo usa el tres cuartos prono todo el rato y eso es preferencia personal el otro usa el supino con un con un con un con un saco debajo del 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 hombro ipsilateral evidentemente tienes que asegurarte que puedes hacer rotación de la tabla quirúrgica y asegurarte que puedes bajar ese hombro hacia abajo para lograr lo máximo posible porque estamos hablando de que la clavícula es lo que nos va a estar en la posición para lograr el máximo la máxima libertad de movimiento nosotros no recuerdo la última vez que alguien habló de hacer semisentado para un retro simoideo por el por el riesgo de un émbolo aéreo si uno si uno es meticuloso técnicamente lo primero es cuando uno entra saca el líquido de cepalorraquidio relaja el cerebelo pone el telfa entonces no hay sangrado venoso todo está limpio no hay no hay por qué si uno hace la técnica hemostática perfecta la mayor ventaja de un semisiting es el drenado venoso que se va fuera del campo quirúrgico la si uno encuentra un émbolo permanente aéreo uno lo recuerda de por vida así que la cuestión como ustedes saben es su experiencia como estamos hablando del endoscopio número dos lo que se necesita para sacar para ser máximamente efectivos y mínimamente dañinos a las estructuras neurovasculares la posición y el hueso tiene que ser tiene que ser un 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 racionamiento que no sea para uno tener que hacer menos esfuerzo sino para ser lo mejor para el paciente y tener un émbolo aéreo pues a nosotros nos tendrán que explicar muy muy bien porque un semisentado es mejor que un que un que un abordaje que usa la gravedad para relajar el cerebelo porque cuando uno está semisentado el cerebelo se relaja pero se relaja también hacia la parte petrosa temporal no recuerdo la última vez que en Barrow hicimos un semisentado para eso no lo recuerdo gracias doctor muchas gracias a Arnaud a nombre de la sociedad de neurocirugía nuestro presidente el doctor Walter Durán aún está recuperándose del COVID así que no pudo estar presente esta noche por favor mándele un abrazo enorme de mi parte y que se recupere lo más antes posible muchas gracias así que como responsable de las actividades académicas les informo que la próxima semana tendremos nuestra actividad el lunes 10 debido a los horarios del profesor Daniel Predevelo estará con nosotros el lunes 10 en la noche en el mismo horario así que los invitamos a unirse a nuestras actividades doctor Gutiérrez no sé si tiene algunas palabras finales por favor sí comunicar a los asociados a los miembros de la sociedad esta semana ha habido no muy buena noticia nuestro amigo nuestro maestro un gran de la neurocirugía peruana nos ha dejado el doctor Federico Valencia entonces hacemos extendido nuestras condolencias a la familia a los deudos y la sociedad está del otro y la otra noticia ya lo ha adelantado Jaime gracias a Dios Walter está en su noveno día de enfermedad está estable está saturando 94 95 no hay mucho compromiso pulmonar actualmente está vacunado esperemos que la vacuna esté haciéndose efecto pero necesita nosotros la buena vibra las oraciones y las bendiciones que lo necesita nuestro presidente gracias Arnau gracias Jaime gracias Bruno gracias David gracias Wilson gracias Cristian por estar en esta noche a pesar del dolor que embarga nuestra sociedad estamos en contacto seguimos adelante y el futuro de ustedes de los jóvenes gracias buenas noches gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias Arnau cuente conmigo siempre listo gracias